Me equivoqué Yo sé que fallé Más de una vez, más de una vez Estaba tan ciego, te pido perdón Quiero entregarte todo el corazón Unos años, no hay So blessed I feel, but I can't fly far No wanna let your love Come away anymore Tú eres mi vida Mi luna y mi sol En cada momento Tú eres mi pasión Time goes by So blessed I feel, but it can't fly far Don't wanna let your love Go away, go away anymore The greatest story Is a brown page without you The moments of glory Are wandering around without you Time goes by So blessed I feel, but I can't fly No, ya no puedo Estar sin tu amor Go away, go away anymore Moriré, moriré Sin tu amor Go away, go away anymore You're home